Isaías capítulo 61 versículo 11 porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así Jehová el Señor haga brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones es un honor para el departamento de misiones en su área de evangelismo a población sorda en el distrito 21 presentar este primer proyecto videomusical para la población sorda nos hemos unido en un gran equipo con el ministro de alabanza el hermano Omar Agudelo para poder llegar a la población sorda con un mensaje de paz con un mensaje de esperanza que es de seguro transformará la vida de aquellos que lo escuchan así que lo animamos para que se una y para que apoye también este precioso ministerio el Señor Jesús les bendiga ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina